¡Jump! ¡Mire! ¡Go! ¡Bien, ya! ¡Skin! ¡Has en tu waist! ¡Up, up, up! ¡Prefierta! ¡Suelta! ¡Venga, hacia atrás! ¡Mano! ¡Malitos! ¡Bien juntos! ¡Sin! ¡Manos en la cintura! ¡Miren los pies! ¡Derriba y desnuda! ¡One! ¡Two! ¡Stop! ¡Mierda! ¡Prefierta! ¡Más sombra! ¡Mira el pie! ¡Mira el pie! ¡Mira el pie! ¡Tambúle el exterior del nez! ¡Miren! ¡Miren las uñitas! ¡Mira el manicure! Bien, 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 bien. Hold the breath. Push, push. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, water. Sores y te lo ponemos. Línea, up. The sun, rainbow, rainbow. The sun, and the rainbow. Línea, up. Bien, derecha. No las voy a ver así, se me chica, está perfecto. First position. Jump, and, jump, 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 three, two, four, get ready, and, stop, and, stop, and, stop, and, one, two, three, four, stop, and some more. One, two, three, four, stop, and, 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 stop, and Rétera. En premier. Ríe. Square. Super. A-en-en. Exacto. En-en-en. Puede elevar. Ríe. Ríe y su. Ríe y su. Un representante, un brazo que dice. Mi brazo que sale aquí, sale fuera. Perdón. Sube al relieve. Ahora, ¿qué le va a decir? ¡Curú! ¡Curú, curú, curú! ¡Curú, curú, curú! ¡And turn! ¡Curú, curú, curú! Despacito, despacito. ¡Curú, curú, curú, curú! Despacito. ¡No, pues, vaya bien! ¡Lie! ¡Estira! ¡Manos hacia atrás! ¡Lie! ¡Ule! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!